Hola futboleros, aquí estamos con el partido por la final de la Copa Sudamericana entre Flamengo e Independiente. Independiente lidera 2-1. Ganó el local pero le anotaron, pero bueno, se sabe que acá no va el gol de visitante, así que no tiene problema. Hay un gol de diferencia. Bueno, el equipo de Flamengo, que es el local, viene de perder 2-1 frente a Independiente justamente por la Copa Sudamericana. 2-1 le ganaba el Vitoria por el Brasileiro, 2-0 le ganaba el Junior por Copa Sudamericana, 2-1 perdía con Santos de local y 2-1 le ganaba al Junior. El equipo de Independiente viene a ganar el 2-1 a Arsenal de Sarandí por Superliga, 2-1 le ganaba el Flamengo por Copa Sudamericana, 3-1 le ganaba a Libertad de local por Copa Sudamericana, 1-0 le ganaba a Racing, a su externo rival por Sudamericana, y 1-0, perdía con Libertad, pero pasado. Partidos entre sí, el único es el 2-1 último de Independiente sobre Flamengo. Se va a dar en el Estadio Maracaná, seguramente va a estar repleto a pleno de bote a bote para este partido. Recordemos que es la final, si bien no es la Copa más importante, es una Copa de la segundo nivel, pero por los equipos que llegaron, creo que es de tradición, es más que fue por los equipos que se enfrentan, parece como más importante inclusive que la Copa de Libertadores, ¿no? Pero bueno, eso es, ahora vamos a hablar un poco de las formaciones. Antes que nada, no se olviden de pasar por la descripción, donde está el Aporte Voluntario Futbolero, Aporte Futbolero se llama ahora, que eso te da la posibilidad de ayudar al canal, y de sumarte al grupo de WhatsApp Futboleros Reales. Ahí hay toda la parte de apuestas, las preguntas sobre temas más que nada de apuestas, se maneja por ahí. Bueno, Flamengo va a ir con César, Juan, Pará, Reber y Trauco, Diego, Everton, Ribeiro, Cuellar, William, William Arau, Lucas Paquetá y Felipe Viseu, que fue clave, el reemplazante de Pablo Guerrero, pero está cumpliendo muy bien su función. Independiente va a ir con Campaña, Tagliafico, Silva, Bustos, Franco y Rodríguez, Sánchez, Niño, Mesa, Parco, Gigliotti y Benítez, completan el once probable del equipo argentino. En el estadio, jornalista Mario Filo, el Maracaná en Río de Janeiro, con el arbitraje del señor Wilma Roldán, de pocas tarjetas. Así que puede haber un poco de fricción, 8.45 horas de inicio. Bueno, nosotros vemos el triunfo del Flamengo, entre 1 y 0 y 2-1, promueve probablemente a esa penales en el partido. Nosotros vamos a ir para el 1-0, pero en cuanto a porcentajes, creo que el rojo también, con su tradición y un buen juego que tiene, puede llegar a un empate. Por eso vamos a ir con un 50% para Flamengo, 30% empate y 20% para el rojo. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, abajo en descripción, tenés mi Facebook personal. Las preguntas y las dudas que tengamos sobre apuestas y todo eso, en general, se canalizan a través del grupo de WhatsApp, Fulboleos Reales, si no te quedó claro cómo sumarte, abajo en descripción, tenés mi Facebook personal, te agregas ahí, me preguntas cómo te sumas al grupo de WhatsApp. Nada más, abrazo de gol.